En Pulso Ciudadano estuvo el director ejecutivo de FOBIAL y contestó algunas preguntas de la población con respecto a la reparación de calles. Por ejemplo, ¿cuándo mejorarán la carretera Panamericana desde el desvío de Jucuapa hasta el ascenso a Quebrada Seca en San Vicente? Pero la próxima semana vamos a iniciar un plan bastante agresivo de mantenimiento en esta carretera Panamericana, de hecho en el tramo desde San Martín hasta San Vicente, pasando por Quebrada Seca. Otro tramo de la carretera Panamericana que según la población urge de reparar es el siguiente. La carretera de San Martín hasta San Vicente, ¿por qué nunca le intervienen? Hoy ya no hay excusas, ganaron mayoría de alcaldía, gobierno, además por ejemplo Cojutepec, que son cráteres los que ahí existen. Sí, está muy dañada esa carretera. Está muy dañada, sobre todo esta tiene una particularidad y es que su proceso constructivo, esta fue ejecutada en el 2002, 2003, recuerdo, y este utilizó una metodología que se llama concreto rodillado, es decir, que la base es una estructura rígida que generó grietas que se trasladan al pavimento. Entonces, realizar bacheos en esta zona es bastante difícil. El FOBIAL es responsable de mantener en buen estado 7,285 kilómetros de la red vial. De estos, 4,389 kilómetros son pavimentados y 2,895 kilómetros no pavimentados. Ricardo González, Telenoticias Megavisión.